El Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Economy Pymes y la empresa de HLXP realizaron en la semente el programa Pymes Exporta, que tiene por objeto fomentar y facilitar el proceso de exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas de HLXP a través de un programa de capacitación y acceso a recursos tecnológicos. Leonardo Torres, presidente de Economy Pymes y Claudia Ortés, gerente de HLXP, hablaron sobre este programa. Estaba mencionando que este es uno de los primeros, uno de los mejores convenios que nosotros hemos realizado en Nicaragua. El programa Pymes Exporta opera en toda Centroamérica, Sur y Norteamérica, en más de 16 países del continente en este momento y hoy se está iniciando en Nicaragua. Con una de las empresas de marca internacional como DHL, con presencia Norteamérica, en más de 220 países, en Nicaragua más de 34 años. ¿De qué se trata? Se trata de ayudarnos a resolver uno de los problemas transversales que tenemos en la Mepymes y es la exportación. Los Mepymes le tienen miedo a la exportación, las complejidades, las barreras que tienen las exportaciones. Aquí hay tremendos productos que tienen las pequeñas empresas, medianas empresas. Y lo que no hay es el entender bien los mercados. Yo comentaba ahorita que el CAFTA tenemos que sacar de provecho al bendito CAFTA a nosotros. Ya más de 40 posiciones arancelarias en cero. Vienen los productos sin pagar impuestos de Estados Unidos y también pueden ir de Nicaragua hacia Estados Unidos, pero no tenemos esa capacidad todavía. Y con DHL vamos a trabajar todo un año renovando ese convenio anualmente para capacitar a las empresas con potencial exportador. Capacitarlas en los procesos de exportación, en la logística de exportación, en los costos de la exportación. No solo con DHL estamos haciendo un convenio de servicios, porque ese no es el objetivo de DHL. Además de que es una empresa logística, la idea es gratuitamente capacitar a este segmento, ¿verdad? De las MIPIMES para entender mejor cómo se exporta a Centroamérica, cómo se exporta a Estados Unidos, cómo se exporta a Canadá, cómo se exporta a la Unión Europea, que a veces los empresarios nuestros pues no tienen esa capacidad y solo queda en manos de las grandes empresas que sí entienden ver el tema de las exportaciones. Aún con todas las MIPIMES exportan casi el 35% de total exportaciones de este país. Entonces la idea es ahorita estamos iniciando con 100 empresas con potencial exportador. Aquí van a ver empresas de productos alimenticios, café orgánico, cuello y calzado, madera mueble, etcétera, que ya están exportando artesanía. Ya estamos exportando hamaca, estamos exportando artesanía. Nosotros vemos artesanía que compran aquí en Nicaragua y que la venden como que fuera producida en Centroamérica, pues que solo la venden a comprar aquí y le ponen el etiquetado allá. La idea es que los exportadores nuestros hagan, vendan directamente esos productos. Entonces este convenio, eso persigue sobre todo, ¿verdad? Entender esto, iniciar con 100 empresas y la meta que tenemos en tres años es llegar a mil empresas, que tengamos mil empresas dentro del programa PIMExport en Nicaragua con capacidad ya exportando, moviendo su producto y buena noticia que nos dio de HDL es que también nos va a ayudar a conseguir mercado, porque podemos tener buenos productos, pero ¿quién lo compra? Entonces nos va a acercar de HDL a esos compradores, producto de la cadena que tiene DHL en todo el mundo. Eso es importante para Nicaragua, que nos ayuden a conseguir compradores que compren estos productos y que paguen bien, porque el producto de Nicaragua es de buena calidad. Esto es impulsado por DHL, es un programa que ya existe en el centroamericano y suramericana y está basado en toda una plataforma de asesoría y acompañamiento de micro, pequeños y medianas empresas a poder brindarles todo el conocimiento de nuestra experiencia de manera gratuita sobre cómo internacionalizar sus productos, cómo abrir nuevos mercados. DHL tiene presencia en más de 220 países y lo que buscamos es precisamente eso, para facilitar el comercio, ayudarle a la micro, pequeña y mediana empresa a que puedan cruzar la frontera, dar el gran salto, por así decirlo, y nosotros poder crear todo este acompañamiento mediante tarifas preferenciales, asesorías gratuitas, acceso a la red de contactos de DHL donde pueden encontrar potenciales compradores. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.